Ahí estamos, ni a qué titulazo, 40 años de democracia y estamos a 48 horas, nada más ni nada menos, de decidir la Argentina que se viene. Él es Felipe Piña. Profesor, gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, ¿cómo estás? Bienvenido. Habíamos pensado en Felipe porque... Bueno, hoy es el día de la militancia. Sí. Hoy volví a Perón, proscripto primero, y de nuevo tomaba oxígeno la democracia porque volvíamos a votar. Y el domingo es el día del encuentro Perón-Balbín. Tal cual. Aniversario del encuentro Perón-Balbín. Perón-Balbín. Y después ese Balbín que dice, este viejo adversario, viene a despedir a un amigo. Acá nos ilustramos con todos aquellos que fueron presidentes en la democracia. ¿Qué significa votar en la querida República Argentina, sobre todo en este siglo XX? Bueno, muchísimo porque la verdad que se votó bastante poco a lo largo del siglo XX. Yo voté de grande, ya tenía 25 cuando voté por primera vez. Y realmente fue una enorme emoción. Y la verdad que cada vez que voy a votar, voy con mis hijos, ahora con la hija más chica. Es un momento muy emocionante para mí. Sigue siendo un momento muy importante. Yo ahora, bueno, en los últimos años se conoce la palabra grieta. Pero siempre hubo, más allá de aquellas civilizaciones y barbáries, y más allá de los alcinistas, o peronistas y antiperonistas, y de pronto aparece el siglo XX. Sí. ¿Y aparece también en los momentos donde cada uno va a votar? Sí, sí, aparece, por supuesto. Creo que ahora hay una de esas situaciones muy antagónicas, ¿no? Entonces, sí, aparece. La de la grieta no es una palabra que a mí me guste mucho, pero esas diferencias irreconciliables existieron en muchos momentos. Tuvimos una guerra civil interminable, Horacio, 65 años de guerra civil, de 1815 a 1880. O sea que no es una novedad esto, ¿no? Tal cual. Y estaría bueno pensarlo como para que paremos con eso, ¿no? Digo, la palabra pueblo, que es todos nuestros ciudadanos y ciudadanas que el domingo vamos a votar, incluso han bastardeado hasta la palabra pueblo, llamando populistas y algo parecido, en esto de pensarnos en horizontal e inclusivos, ¿no? Bueno, Sarmiento decía una palabra más linda que era el soberano, ¿no? Es más linda. Esa me gusta mucho. Es linda. Entre las cosas interesantes, quizás Sarmiento, estuvo la del soberano, ¿no? Que es el que en definitiva decide, o debería decidir, por muchos momentos no pudo decidir. A mí me gusta más soberano que pueblo, justamente por esa cuestión de la descalificación de lo popular, ¿no? Bueno, digo, con líderes proscriptos. Caso Perón, desde ya. Sí, sí, Grigoya en su momento, el radicalismo. Grigoya, Martín García, un frondiz iterado por ahí. En Bariloche. En Bariloche. ¿Qué significó esa vuelta también a la democracia ahí en el 70 y algo? Sí, significó un montón porque venía de siete años de una dictadura bastante dura, que había fusilado, que había torturado, que había proscripto, que había tenido unas puebladas tremendas, el cordobazo, tucumanazo, rocaso, rosaleazo, ¿no? Estaba como yéndose y, bueno, dejando un país con unos niveles de inflación tremenda, sensación económica complicada, ¿no? Yo digo, estamos en horas, no se pueden mencionar candidatos, ni agrupaciones, ni partidos, pero hay espacios del poder que quieren sentarse en el poder negando historias muy recientes, que todavía no terminaron de cicatrizar. Sí, sí, el negacionismo es algo tremendo, ¿no? Algo que uno esperaba no volver a ver, algo así, porque después de haber sobrevivido a la dictadura y haber visto todo lo que fue aquello, que alguien se le ocurra reivindicar, eso que pasó es durísimo, ¿no? Como poner como modelo a Margaret Thatcher también, la verdad. Por ejemplo. Son cosas que uno no... O ignorar el crucero general Belgrano con 323 hombres que están ahí. O negarle la importancia a Belgrano y a San Martín, digamos. Tal cual. Muchas cosas que vimos que son realmente asombrosas, ¿no? O que Samba me enseña que los españoles nunca pasó. Sí, qué sé yo, la verdad que es increíble que volvamos a tener que discutir o reafirmar ciertas cosas que daban por valer, incluso cosas que ya están legisladas, ¿no? La cuestión de los pueblos originarios y los cometientes de Malvinas está en la Constitución del 94, o sea, es ley. Tal cual. No es que sea un tema discutible. Hay una ley, una constitución que establece los derechos de los pueblos originarios, su preexistencia, habla de los derechos de Malvinas, la Argentina como soberana en Malvinas, bueno, o sea que no habría nada que discutir. Hay una constitución que lo dice, ¿no? Hasta que no se reforme, digo. Vos te has convertido en los últimos años, esencialmente, un gran comunicador, nuestra historia, nuestra política, pero esencialmente vos sos un profesor de historia. Sí. Digo, cuando yo iba al colegio, antes que antes que antes, en dictadura me enseñaban educación democrática, instrucción civil. Yo también, yo tuve educación democrática en dictadura que te enseñaba la votación. ¿Te das cuenta? Sí, era una cosa de locos. Te das cuenta. Fui muy impresionante. ¿Qué habría que hoy nos están escuchando miles y miles y miles de muchachos y de muchachas? Yo ayer lo vi, no lo puedo mencionar, a uno de los candidatos en el Pellegrini, y con los ojos abiertos, no solo por la fascinación de tener un candidato en el patio, ¿qué habría hoy que tenemos la oportunidad de contarle? ¿Qué le podrías contar? ¿Qué está en juego este domingo? Está en juego una continuidad democrática y un modelo autoritario, por otro lado, sin ninguna duda, ¿no? Con recortes de derechos, no supuestos sino explicitados, hasta con orgullo, ¿no? La cuestión de género, la cuestión de los derechos laborales, la justicia social, digamos. Así que todo eso está en juego. Todo eso nos costó mucho. Sangre. Y todavía estamos buscando compañeros y compañeras, y estamos buscando pibes que fueron arrebatados. Sí, yo creo que es muy fuerte lo que se decide el domingo, ¿no? Es muy fuerte lo que se decide el domingo. Es muy claro. Muy claro. Si me permitís, yo me estuve anoticiando, y si ustedes que nos están siguiendo, quiero preguntarle porque ahí anduve leyendo que estás, o lo terminaste, o ya los vamos a conocer, la vida de un hombre que no se conoce tanto, de apellido Ugarte, de nombre Manuel. Manuel Ugarte fue un gran dirigente socialista, bastante rebelde dentro del socialismo inclusive, porque lo mandan a la... Ahí lo tenemos, mira. Claro. Lo mandan a... Muy joven. Sí. Lo mandan a Amsterdam, al famoso congreso de la Segunda Internacional, donde estaba Rosa Luxemburgo, por ejemplo. Claro, nada más y nada menos. Estaba Lenin. Y el tipo ahí se enoja con los socialistas europeos porque no reconocen el concepto de colonialismo. ¿Por los socialistas de acá? Sí. Y vota en contra y cuando vuelve los socialistas de acá lo retan. Dice, usted tendría que haber votado como votaban los europeos, ¿no? Y él termina batiéndose a duelo con Palacios. ¿Con Palacios? O sea, lo reta a duelo porque Palacios le dice que no puede estar en el partido. Finalmente el duelo no se concreta. Y vos rescatás, la familia te pide rescatarlo. Esta figura que recorrió toda América Latina, es el primer político que hace una gira latinoamericana, combatiendo el intervencionismo norteamericano, Canal de Panamá, Invasión a México. Manuel Ugarte. Manuel Ugarte. ¿Y qué? ¿Hiciste una película? Hicimos una película, la dirigió mi hijo. ¿Nombre? La investigación, El destino de un continente. ¿Y nombre del hijo? Martín, Martín Piña. ¿Vos a Martín le pusiste por Güemes? ¿Cómo? A Martín le pusiste Martín por Güemes. Esto es otras cosas. Bueno, y la verdad que es una película que quedó muy linda. Está Natalia Oregro y el Leo Sbaraglia. Leo le pone voz y cuerpo a... ¿Cómo los admiramos a esos dos actores? Sí, divinos. Los dos, aparte se comprometieron. ¿Y la Natalia qué hace ahí? Natalia hace de Delmir Agustini, que fue el gran amor de Ugarte, un amor platónico. ¿Hubo hijos ahí? No. No, no, no. ¿Pero el tipo era un ideario todo el tiempo? Un ideario permanente que termina siendo luego embajador de Perón. No. Sí, embajador en México y en Cuba. Y un tipo, la verdad que un recorrido político sumamente interesante. Esto es el jueves 23 a las 6 de la tarde en el Gomón, la estrenamos. ¿23 a las 6 de la tarde? En el Gomón. Decime, aquellos y aquellas que te ven en todo el país, recordarle tu programa tan querido aquí en el programa. Bueno, la verdad que es un programa que hacemos con mucho cariño acá en Canal 7. ¿Titulazo? Que se llama Archivo General de la Emoción. De la Emoción. Sí, es muy lindo porque hablamos de un año en particular y qué pasó en ese año, pero hablamos de cosas que a la gente le acomode mucho. Las publicidades, los libros, las películas, los juegos. ¿Y a vos qué te determinó? ¿Cómo? ¿Cuál fue la emoción que a vos te determinó? A mí muchas me determinan, pero algo que seguramente te determina a vos también es la música de un momento. Total. Y una película que te acordás con quién la viste, por qué la viste. La música y los perfumes tienen esa cosa de mandarte... ¿Y eso te daba marco histórico para decir lo que... Para hablar de ese momento, a la gente le encanta, la verdad que el programa anda muy bien, ya tercera temporada. Sí, claro. Y hay secciones que la gente se fanatiza, las publicidades, porque las publicidades son algo que te quedó grabado. Esas publicidades que eran larguísimas, las que había en el 70, Bordolino, Casa de... Duraba un minuto una publicidad. Bueno, la del querido amigo Arana, que hacía la de Crespi. La de Crespi seco, sí, claro. Cuando viene con sus escarpines. Tal cual, es una de las más recordadas por la gente. Pero naturalmente, es la emoción de un primer hijo. Absolutamente. Así que, bueno, muy contentos con el archivo que va todos los sábados a las 20. Aquí, en la pantalla de todo el país. Acá en la televisión pública. Voy a utilizar esa imagen de que todo vuelve a nacer, para decirte gracias. ¿Qué se está gestando y qué puede llegar a parirse este próximo domingo? No lo sé, no lo sé. Lo digo más allá de los adversarios. Espero que se esté gestando algo nuevo y algo bueno. Algo bueno. Algo bueno para todos y una idea de unidad nacional y terminar con esos enfrentamientos y que no caigamos en cosas horrorosas como el negacionismo, la quita de derechos y todo ese tipo de cosas. Unidad. Te deseo, como siempre, buena vida. Muchas gracias, querido. Gracias. Ponete a pensar otro tema. Vamos y venimos. Dale. Las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera les confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. Esta legislación, en ese momento, reconocía solamente el derecho del padre. Quiere decir que si la madre no estaba de acuerdo en algo, pero el padre sí, lo que prevaliera lo del padre. Cuando nosotros hablamos del movimiento feminista y más en el año 83, pongámonos en contexto, tenemos que reconocer que en ese momento el movimiento estaba incipiente, no porque no existiéramos, sino porque habíamos tenido que estar con la dictadura totalmente calladas. Considero imprescindible que se dicte la ley tan justa como necesaria de la patria potestad. Yo he sido madre y padre, soy madre y padre, y esto tiene que tener un valor para la sociedad. Después de 14 horas de debate ininterrumpido, la Cámara Alta aprobó la ley de matrimonio igualitario. Con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones, la iniciativa fue abolada por el kirchnerismo y algunos senadores radicales. Lo que me parece que importa en esta discusión es el amor. Y en este sentido, bueno, el amor puede superar estas dificultades. Y la búsqueda de ser felices de todo ser humano es un derecho inalienable. Creo que esto amplía derechos fundamentalmente, igual a la gente, y me parece que esto es lo positivo. Con 38 votos afirmativos y 29 negativos, si una abstención resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al poder. Estamos muy felices, este es nuestro derecho, lo veníamos pidiendo así un montón. Y ahora lo que queda es que se aplique la ley y es legal, o sea, estamos muy felices. Hace muchísimos años que venimos peleando y discutiendo la despenalización del aborto. En el derecho al trabajo se incorporan un montón de derechos. El derecho a jubilarse, el derecho a tener una obra social, el derecho a planificar una vida. El pensar que la Argentina hoy es un poco más justa, que se acerca mucho más a la que yo siempre soñé, me da no solamente alegría, sino esperanza. Tiene que ver con un trabajo de muchos años, caminamos y habitamos mucho de la tierra fértil que lucharon otras compañeras y compañeros para estar hoy aquí. La participación política es un aspecto del desarrollo de nuestras vidas, fundamental. Creo que con Cupo lo que estamos diciendo es que estamos acá, que somos parte de la sociedad, que tenemos que desarrollar nuestra capacidad laboral y, por supuesto, como todo el resto de la sociedad, seguir siendo incorporadas, seguir trabajando por nuestras democracias.